hola a todos muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches soy marcelo albornoz este es mi canal palabras que sanan hoy todo sobre los préstamos de anses para jubilados y pensionados los requisitos como acceder todo en este vídeo quedarte y recordar suscribirte dejar tu like y compartir este vídeo también abajo hay un botón que se llama súper gracias la administración nacional de la seguridad social anses tiene disponible una línea de créditos para jubilados y pensionados que posibilita el acceso a una suma de dinero entre 5 mil y 240 mil pesos con tasas convenientes y una devolución mensual que se realiza a través del débito del haber jubilatorio se trata de seis líneas de préstamo para todas las personas que forman parte del sistema previsional entre las que se destacan aquellas destinadas a jubilados y pensionados de la anses que residan en el país y tengan menos de 92 años al momento de finalizar el crédito estos préstamos personales para jubilados tienen un tope de 240 mil pesos se pueden devolver en 24 36 o 48 cuotas y requieren de documentación sencilla para obtener el beneficio el dni del titular de la prestación y un cbu o cuenta bancaria única en estos casos el monto solicitado se deposita en la cuenta del beneficiario a los cinco días hábiles de otorgado y la cuota mensual no puede ser superior al 30 por ciento del haber jubilatorio además anses cuenta con un simulador que permite saber cuánto dinero debe abonar el beneficiario del crédito para realizar esta consulta se debe ingresar en el apartado mi anses con el número de cuil y la clave de la seguridad social allí el organismo precisa la cuota la cuota exacta de acuerdo al monto solicitado cómo tramitar el crédito personal para los jubilados presentar el último ejemplar del dni y tener los datos personales y de contacto actualizados en mi anses ingresar en el apartado créditos anses seleccionar la opción solicitar crédito y elegir jubilaciones y pensiones elegir el plazo y el monto que se desee y finalmente enviar solicitud las líneas de crédito para titulares de la anses el organismo de previsional presenta otras alternativas de créditos destinados a los siguientes grupos créditos anses para pensión universal para el adulto mayor o pensión no contributiva por la belleza créditos anses para pensión no contributiva madres de siete hijas e hijos créditos anses para pensión no contributiva por invalidez créditos anses para pensiones del régimen reparatorio para expresos políticos y créditos anses para pensión honorífica para veteranos de guerra otros beneficios que también te pueden interesar para titulares del anses todas las personas que cobran una prestación pueden acceder al programa beneficios anses esto incluye a los jubilados y pensionados los titulares de asignación familiar de las becas progresar de la asignación universal por hijo de la asignación universal por embarazo y de la prestación por desempleo las personas que integran programas del ministerio de desarrollo social y quienes participan de los programas de empleo de la secretaría de trabajo todos los lunes tienen un 10% de reintegro en alimentos farmacias alimentaria electrodomésticos materiales de construcción y otros rubros los beneficiarios de anses también pueden acceder a la tarifa social una línea de subsidios para el transporte público mediante la cual los titulares de planes sociales tienen un descuento del 55 por ciento que se acredita mediante la tarjeta sube de forma automática sin necesidad de presentar alguna documentación especial hasta aquí este informe espero que te haya sido de gran utilidad cualquier duda puedes consultarme dejando tu comentario debajo y como siempre te espero en mi canal te invito a recorrer lo que es un canal variado y con muchas palabras que sanan te espero hoy y siempre